Muy buenas a todos, estamos en Downless Es el último día antes de que metan la gran actualización del Ransgate, dos cambios y la nueva escalada Bueno, no sé si lo meterán todo junto, pero por lo menos lo que sí estamos seguros de que nos van a meter es el reworking de la espada Ya está dicho, ya está anunciado, ya lo hemos visto en el canal Y el caso es que tengo que acabar el pase de cacería y me he dicho que mejor que hacerlo en un rato que tengo Más que nada porque no tengo más Dentro de poco me vuelvo ahí, por no decir que en varios días De hecho me voy a quedar hasta poder grabar todo lo nuevo de la actualización Y después me tendré que ir corriendo, así que estoy apurando el tiempo al máximo Pero no he acabado el pase de cacería, me quedan como unos 9-10 niveles 9 me parece que son los niveles que me quedan para poder acabarlo Queda un día 2 horas exactamente cuando estoy grabando esto para que comience todo el cambio del Ransgate Pero ¿qué ocurre? Que yo no tengo un día 2 horas Tengo pues 2 horas básicamente Y creo que es alargarlo mucho Pero bueno, voy a intentar que en menos de 2 horas, pues yo creo que lo haremos ¡Oh! Pues fácil, será difícil No lo sé, pero en menos de 2 horas tengo que conseguir acabar lo que viene a ser el pase de cacería ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Bueno pues, os voy a enseñar, evidentemente no voy a hacer todas las batallas completas Porque si no se haría larguísimo y aburrido Para mi parecer al menos Entonces lo que voy a hacer es Bueno, ya tengo algunas elegidas, ¿no? Algunas misiones elegidas Os voy a decir en qué voy a gastar el tiempo en poder completar con la mayor probabilidad Todas estas misiones Es decir, cojo misiones y voy a decir De esta misión la voy a completar aquí de rápido Aquí, aquí, aquí Y haré un pequeño resumen de todo para ver cómo las completo Y así podéis averiguar cuando tengáis Podéis averiguar, mejorar o incluso aprender A cuando tengáis misiones Cómo focalizarlas Cómo hacerlo lo mejor y lo más rápido posible Para que estéis menos tiempo en el downless Y avancéis lo más posible, ¿no? Yo creo que es algo bueno Y a que a todo el mundo le viene bien Tanto el que sabe como Para poder aprender algún truquillo O simplemente reforzar lo que ya sabe Y para el que no lo sabe Pues bueno, aprender a cómo gestionar Para hacerlo todo mucho más rápido Así que vamos a ver primero qué misiones tengo Básicamente es caza 8 vegemud Con hojas encadenadas Soy meir hojas encadenadas Con lo cual eso no hay ningún problema Lo vamos a hacer rápido Son 8, ¿vale? Luego tengo caza 8 vegemud De poder ignio o eléctrico Esto básicamente en una escalada Del malcarion, por ejemplo Yo creo que lo podríamos sacar Y si no, en una del 1-13 de malcarion Y del 1-13 del torgadoro Esto estaría más que listo Y luego, bueno, luego tenemos unas que Hay que intentar evitar elegirlas Para ir lo más rápido posible Pero bueno, son patrullas heroicas 3 veces y golpeador de... Y completas 6 patrullas ¿Vale? Y si lo haces con golpeadores Pues te cuentan como 2 Ok, vamos a empezar con estas dos primeras ¿Vale? Estas dos primeras, rápidas y sencillas Vamos a coger una build de hojas encadenadas Y nos vamos a ir, por ejemplo A la del malcarion Vale, pues vamos a ver Hacemos esto Me voy a una del malcarion Que suelo utilizar, que es esta Aunque voy a utilizar La que ando utilizando ahora Que es mi estándar aquí a tope con esta De hecho, fijaros si no he tenido tiempo Que es espectacular Entre el viaje y demás que tuve Que tengo que volver a viajar Y seguramente esté un par de semanas Incluso 3, no sé Fuera de casa otra vez Las cosas de la vida Menos mal que estoy en ERTE Y no necesito coger vacaciones Para todas estas movidas que tengo Y bueno, pues básicamente Lo que vamos a hacer es Y lo más rápido Porque también tengo el pase de cacería Como os iba diciendo Que, o sea, el pase de cacería El... ¡Aaah! Que no me sale Te lo digo, te lo digo, te lo digo A mi caso que te lo digo Tengo las escaladas De hecho, la escalada hombría Que no la tengo completada del todo No sé si me faltan como 3 o 4 niveles Para llegar a completarla del todo Me he conseguido sacar varias armas Estoy a punto de sacarme otra Ni siquiera he hecho lo que viene a ser la armadura O sea, que es espectacular Bueno, yo voy a seguir cogiendo estos orbes Y nos vamos en una escalada 1 a 13 De lo que viene a ser el malcario Ahí, venga, del tirón Vamos, es que lo pongo por aquí Escalada Eléctrica 1 a 13 Privada Vamos a ir Vale, ya tengo una completada Con el segundo combate El tercero, ya no sé por cuál voy Parece que es el segundo combate Así que continuamos ¡Vámonos! Bueno, pues ya estaría Primera cacería terminada Voy motivadísimo aquí Con la vida A ver, va a tardar poquito No creo que haya tardado mucho 1 a 13 A ver 1 a 13 ¿No te ponen tiempo? Bueno, da igual ¡Sigamos! Bueno, terminada la primera cacería Vamos a ver los resultados Bueno, evidentemente La de cadenas geniales Ya la tenemos completada Evidentemente estas dos No hemos tocado nada Porque son patrullas Vamos a ver la nueva que nos sale A ver si nos puede ayudar en algo Tres patrullas Sin que te derriben Esta va a consonancia De hacer las tres patrullas Normales y corrientes Dos behemoths Con un arma de poder Terra Estaba bastante bien Esta la puedo Bueno, es que a ver A ver Estas son bastante facilillas Todas Esta es la que más puedo Tardar en conseguirla Así que por ejemplo Vamos a coger la de Terra Que simplemente atacar Con algo de Terra Y vamos a ir haciendo Algo rápido Y es Vamos a coger a un behemoth Por ejemplo Igneo O eléctrico En una patrulla heroica Y le vamos a jugar Con golpeadores de Terra Y esto va a hacer Que avancemos con todas ellas Bueno, me ha tocado un caravac No es lo mejor Me he puesto una build De golpeadores Y demás Del malcarion Así que Vamos a por él ¿No? Bueno, terminamos con el caravac Ya he subido puntos Vamos a ver Ok Aquí tenemos Vamos a reclamar Vale Incluso nos han dado Un potenciador de escalada Que ya está bien Desde que hace que no tengo Uno de estos Es increíble Y bueno Consumimos ya un nivelillo Rápidamente con dos cosas Así que Vamos a intentar avanzar Vale Tenemos que ponernos Un arma de poder Terra Que es lo único Que no hemos podido hacer En la ronda anterior Y bueno Y vamos a ver Si con un poco de suerte A ver Lo de cazar behemoth Y Terra Lo puedo hacer fácilmente Y voy a dejar un poco Estas dos de lado Que son un poco más lentas Incluso estoy pensando en Como tengo 90 fichas El poder cancelarlas Directamente Porque total es una de 20 Y una de 4 Vamos a cancelarlas Vale Queremos que sea esto Lo más eficiente posible Ya que tenemos muchas fichas Pues vamos a hacerlo Muy eficiente Vale 8 behemoths 8 behemoths Me parece perfecto Vale Eso en una cacería Lo hacemos Incluso con dos rápidas 4 gomites enfurecidos Ejercito furia Caza 4 behemoths Bueno esto tiene que ser justo Cuando estén enfurecidos Con lo cual bueno Y 10 de poder neutral 12 behemoths Vale 12 behemoths Son muchos Pero vamos a hacerlos En dos cacerías Del 1 al 13 Vale Que serán como 1, 2, 3, 4, 5 Si para 5 me dan Dos rápidas Y así lo hacemos Me pillo esto Para ir volado Ahí estamos Vale Dos cacerías Y tienen que ser Dos cacerías Ojito ahí A ver De fuego O de eléctricas Vale Para poder completar Estos dos últimos Así que vamos a hacer otra vez La del malcarion Por ejemplo Ponemos aquí Escalada Eléctrica 1 a 13 Y privada Vale Voy a volver a terminarla Y vamos a ver Si consigo completar Con un Bueno voy a poner Un arma de poder Terra Vale Para poder completar Esta Con un poco de suerte Nos enfrentamos A uno eléctrico Uno de fuego Con lo cual Nos quitaremos Esta de en medio Y avanzaremos Bastante en estas dos A la dos dos golpes Como debe ser Como me han dado los cánones A tope Vamos a tope Bueno pues Completada la primera Ya he acabado Con estas dos Simplemente con una Y lo que he hecho es Prácticamente llevar A la mitad Esta Y casi acabar Esta Con lo cual Cualquier cosa que elijamos Nos vale para estas dos Así que avanzamos Con estas dos Vamos por nivel 42 Recogemos 40 de experiencia Más A ver si nos toca Una doradita Y le damos un poquillo De caña Daño hiriente Está muy bien Realizar interrupciones Vale Cazar 8 vegemuts Con lo cual Está muy bien Y cazar Otros 8 vegemuts Vale Entonces Como tenemos una de cazar 8 Y vamos a completarlas Todas del tirón Haciendo Por un lado Una escalada Podríamos hacer dos simples De 1-13 Mucho más rápido Pero quiero hacer una escalada Lo que viene a ser un bría ¿Por qué? Porque necesito ir avanzando Y a su vez Porque con una sola Voy a acabar con las 4 misiones A la vez Nos vamos a llevar La experiencia de las 4 misiones Más la de la escalada Con lo cual Vamos a subir un nivelillo más Así que vamos con ello Bueno Terminada la escalada A ver ¿Qué tenemos aquí? Hemos completado 3 ¿Qué nos ha faltado? ¿Uno más? Ok Ok Nos ha faltado solo uno de aquí Pero sin problemas Con lo cual Tenemos aquí bastante Para subir otro nivelillo Vale Vamos a reclamar recompensas Que nos dan por aquí Lingotes Y ok Y el emoticono Bueno Nos quedan dos más Para llegar a 45 Vamos a seguir dándole caña a esto A ver ¿Qué tengo por aquí? Dos vegemuts Con un arma de poder Un brío Fácil, sencillo Y rápido Consigue realizar Dos interrupciones Solo buen equipo Y Vale Dos interrupciones Es rápido Con cualquier cosa que lo haga Me vale Luego por aquí ¿Qué tenemos? Diez vegemuts De poder gélido O eléctrico Vale Cinco partes Mientras esté enfurecido Esto también lo podemos hacer rápido ¿Qué más tenemos por aquí? Con dos poder Vale Suelo usarme hojas encadenadas De poder radiante Con lo cual Esto me viene muy bien Así que con algo que haga Que simplemente tenga Dos vegemuts Puedo realizar A ver Estos dos interrupciones Ah pero Pone con martillo solo Pero hasta la vamos a abandonar Yep Pone con martillo Y martillo no voy a utilizar Vale Los tengo muy bajitos todos Así que la cambiamos por otro 12 vegemuts Ok Vale Pues vamos a hacer Dos cacerías rápidas La podemos hacer De hecho Que tenemos otro ¿No? Este es el que hemos cogido ¿No? Vale Vamos a hacer Si atino a la tecla Aquí ya tenemos Una escalada Umbría por ejemplo 1 a 13 Una rapidita A ver que tal nos sale Y si conseguimos avanzar Por lo menos Tres De las cuatro que tenemos Yo creo que podremos hacerlas Evidentemente Los doce vegemuts En una sola No lo voy a hacer Debería ser en dos Así que vamos a ver Si por lo menos Estas tres Las conseguimos hacer rápidamente Terminado Otra cacería más Y hemos completado Tres de las cuatro que teníamos Evidentemente Como hemos dicho antes Una la hemos dejado a medias Así que recopilamos todo Completamos un nivel y medio Más o menos Del siguiente Efectivamente Bueno casi Del 30 nos hemos quedado Ah Espera Ah que quedaba esta Entonces ahora si Un nivel y medio Incluso un poco más 70 Casi dos niveles Bueno a ver Que más tenemos por aquí Tenemos por aquí Completas y patrullas Esto es muy largo Tres cacerías Esquiva a través De 10 ataques físicos Esta quizá pueda ser Un poco lenta Pero bueno La vamos a poner Vale Completas 6 cacerías Bien Una de un nivel completo 10 behemoths Solo un equipo Causa 6 interrupciones En cualquier behemoth Mientras está enfurecido Este yo creo que lo podemos Hacer con una cacería Así que Vamos a darle Y luego por aquí Que tenemos Estas un poquito más largas Pero más rápidas Vale Dos behemoths Con arma poder radiante Esta vamos a hacer enseguida Y vamos a recuperar O sea recoger las recompensas Muy tan acelerado Que se me va la vida Con las pocas Con las palabras Llevamos ya una hora Y hemos conseguido avanzar Tres niveles Vale En realidad es menos de una hora Vale Creo No Llevamos casi una hora exacta La verdad Bueno Nadie dijo que esto fuera a ser Súper rápido Tengo otra hora más Así que tengo que espabilar Esto me va a dar Uno más Y luego tengo un as en la manga Que tengo que recolectar Dos fragmentos de arma agrietada Que es un Rift Stalker Al cual se me está resistiendo Que me dé Es al matarlo Vale Un heroico Un heroico plus Para ser más exactos Y bueno Me puede dar una arma agrietada Pero es que les cuesta Les cuesta Les reviento Y les cuesta Darme una arma agrietada Bueno En resumen Tenemos que hacer Pues Una escalada Rapidita Una escalada Rapidita Yo lo veo fácil Y sencillo Ahí lo tenemos Vamos a hacer otra rápida Y a ver si con las rápidas Podemos avanzar Lo suficiente Como para ganar Por lo menos Un par de niveles Bueno Terminada la escalada Vamos a ver Que tenemos Por aquí Hemos completado Dos recompensas Y me ha faltado Esquivar a dos Vaya por Dios Bueno Recuperamos una por aquí Recuperamos otra por acá No hemos hecho ninguna interrupción Mientras están enfurecidos Necesito jugarla Una completa Cinco Begemuth Con un poder radiante Perfecto Me la pido ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un Kadeño y Rienta Begemuth Enfurecidos Esto lo puedo hacer Vale Pues vamos a ponerle esto Vamos a reclamar Una más Ahí estamos Rayos del exportador Ok Reclamamos Bueno Nos quedan cinco Cinco niveles Vale Ya tenemos uno casi a medias Así que Vamos a intentar hacer A ver Si es interrupciones En cualquier Begemuth Mientras esté enfurecido Vale Lo que vamos a intentar Es hacer Una escala de 10.50 Es un poco más larga Pero yo creo que ahí Vamos a poder hacer Los cinco con arma de poder radiante Los mil de daño Y Rienta En Begemuth Enfurecido Es importante Vamos a poder esquivar Dos veces más Seguro Y bueno Pues las interrupciones Yo creo que también Vamos a ser capaces De hacerla En una de 10.50 Va a ser 10 minutillos Un poquito más larga Quizá 8 si se me da muy bien Así que vamos con ello Hemos acabado otra cacería Y vamos a ver Que tenemos aquí Reclama, recompensas Tres de las cuatro Que teníamos Me faltan interrupciones Que bueno Pues me han faltado dos Lástima ahí Esas dos Así que ya subimos Otro nivelito Vale Hay que tener en cuenta Que cuando hacemos Una escala de 10.50 Son 10 minutos Pero subís 25 De experiencia Con lo cual Si podéis completar Todas las misiones Está bastante bien Vale Alguien me dice Con repetidores No me interesa Con un arma Un brío Si que me interesa Puede ser algo fácil Vale Aquí tenemos 8 mehemut Vale Perfecto Todo lo que sea cazar Mehemut Está muy bien Porque se puede hacer Bastante rápido Y luego patrullas Patrullas Rompe De cuatro Están fuerecidos Cuatro partes Ok Recuperamos por aquí Un nivelillo más Recuperamos O más bien avanzamos Ya estamos por el 46 Nos queda un día Una hora todavía Y nos quedan Cuatro niveles Por completar Y recordad Que tengo aquí Un asma Jolamanga Que es conseguir Dos armas agritadas Si es que quieren Dármela Estos puñeteros Rifestalkers Bien dicho esto Vamos a completar Un puntito más Que tengo de la cazadera Que esto me hace ilusión Y le da como un Un momento de tranquilidad Y subidón a esto Subidón no Tranquilidad Si Un respirito eh Yo llevo aquí intenso Una hora y pico A tope ahí Pim pam Pim pam Dos niveles más Macho Dos niveles más Venga Vamos a darle Yo que sé Que me falta Que me falta Que me falta Este por ejemplo Y luego me faltan Estos dos ¿No? Pues ya estaría Pues ya estaría Estamos a punto Estamos a punto Vale entonces Investiguemos A ver Dos behemoths Con poder umbrío Con lo cual La escalada umbría Ya la obviamos Caza ocho behemoths Ok Causa seis interrupciones En cualquier behemoth Vale pues Vamos a hacer una escalada Rápida Que no me completará Los ocho behemoths Pero me lo dejarán Muy cerca Y a su vez Podemos intentar Hacer estos dos Así que vamos a hacer Una rápida Vamos a ponernos Algo que tenga por aquí Con umbrío Tengo con umbrío Si Esto tengo con umbrío Vale pues nos ponemos esto Ahora ha cambiado Unas hojas encadenadas Muy ricas para mi Y le metemos A una escalada Le metemos umbría Si vamos a meter Una umbría Venga Uno trece Que maldad Si el caso es Darle caña a esto Bueno Vamos a ver el resultado Y el resultado Ha sido nefasto ¿Por qué? Porque es que les mato Antes de que se enfaden Haciendo las uno trece Les mato antes de que se enfaden Y bueno Me han faltado dos por aquí Pero Igualmente con esto No me he fijado De cuánto eran Veinte, veinte, cuarenta Justo subimos Un nivel Ok Reclamamos Ya estamos en el nivel Cuarenta y siete Ya tenemos dos potenciadores Que me ayudarán a subir El otro tema Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Con espada Mata tres vegemuts Un equipo con una ganada De ganada de reutilización No me interesa Vale Con espada Venga Vamos a jugar una con espada Va Y por aquí que tenemos Con un arma de poder gélido Cinco vegemuts Venga Una espada Poder gélido Y nos metemos En una normal Venga Vamos a ver si Conseguimos hacer Algo decente Bueno pues estoy buscando Un rifle strike heroico Vale Estoy haciendo un rastreo Para ver si conseguimos Recolectar fragmentos De alma agrietada Y así subir dos niveles Del tirón Es una apuesta arriesgada Porque es que no consigo Que me lo den Y como tenemos que hacer Algo con espada Pues aquí me he puesto Una espada Y le damos caña con ello Bueno pues Le he reventado Le he hecho de todo Pero no es capaz De darme el fragmento De alma agrietada Pues bueno Pues nada Lo dejaremos Al menos se consiguen Dos interrupciones Y hemos matado A uno con una espada Con lo cual Nice Bien venimos aquí Y que tenemos por aquí Tres vegemuts Con arma de poder Y causa dos interrupciones Mientras esté enfurecido Vale vamos a coger Vamos a coger esta Vamos a reclamar La recompensa Ya solo nos queda Dos niveles Y es que me gustaría Poder hacer Esa misión Esa maldita misión Que me tiene ahí Trabado Pero que no hay manera Así que nada Me voy a hacer ¿Qué tenemos por hacer? ¿Qué tenemos por hacer? Dos vegemuts Con cazar uno Me darían 20 puntos Vale Tengo poder Vale Aquí lo he hecho un poco mal ¿Vale? Porque tengo poder Gélido Y poder ignio Así que voy a hacer Unas Unas de estas de 1.13 Unas escaladas de 1.13 Las cuales Pues bueno Vamos a darle un poquito Vamos a cambiar un poquito Vamos a hacer una ignia De 1.13 Ahí en privado Ok La voy a hacer con la espada Y así pues bueno Tengo ahí Vidilla para hacer Dos vegemuts Y haciendo esta de Tengo para Matar a tres vegemuts Con lo cual Dos más Con espada O con hacha Luego por aquí Tendría para matar Los cinco vegemuts Con un arma de poder Gélido Con lo cual Completaríamos estas dos Que nos darían ya 60 puntos Con lo cual Nos quedaríamos con 85 Más Lo que nos dé La esta Ya completaríamos Un nivel más Así que ya está Vamos Lo tenemos Lo tenemos Bueno pues No me ha dado mucho tiempo Hacer nada La verdad es que morían Casi antes de empezar Pero bueno Hemos completado Tres de las cuatro Porque una era De conseguir de fuga Así que ha estado Todo bastante bien Entonces tenemos 20, 40 Y 40 son 80 Con lo cual Tendríamos 20 más Del siguiente Con un nivel Ok Perfecto Increíble Bueno pues Estamos a un nivel De conseguir el pase Pues en apenas Dos orillas Quizá Se puede haber hecho Más rápido Sí Pero bueno Son cosas que pasan Vale Patrullo Esquivo a través De 15 ataques Me lo pido ¿Qué más tenemos por aquí? Golpeado los ojos En cadenas 6 Vegemude ¿Qué más tenemos por aquí? 8 cazadores Vale 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 Esto vamos a elegir Este por ejemplo Lo vamos a cancelar ¿Vale? Ya que tenemos de sobre Y solo necesitamos uno más A ver Ok Y uno que nos guste más Para eso podemos A Chao Picasso Causa un aturdimiento Con el juego Que esté enfurecido Vale Ok Vale Mata 6 Vegemude Con una de fuego Esquipar 15 ataques Pero con 40 50 60 70 80 Vale Con estas tres Nos daría para completar Ya el pase definitivo Incluso con dos Y acabando algo decente Así que vamos a coger Un arma de fuego Lo que viene a ser Esta por ejemplo Y nada Nos vamos a hacer Pues yo que sé Una escalada Una umbría 1-13 Privadita Y yo creo que con esto A ver Me va a dar ¿No? 6 Vegemude Son justos los que aparecen 3 con un arma Puedo esquivar 15 ataques No creo que me dé para ello Pero lo intentaré Y bueno Y aquí básicamente He causado un aturdimiento Un Vegemude enfurecido Esto me va a ser muy difícil Porque no le doy tiempo A que se enfurezcan Así que Bueno Ya veremos a ver Bueno pues completada La última Será La definitiva Necesitaremos más Veremos a ver Bueno pues he hecho Al final causa aturdimiento En un Vegemude Mientras esté enfurecido No he conseguido completarla Pero por favor Pues nos vamos a quedar Un poco ahí Pero bueno 95 95 A 5 puntos ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿En serio me lo estás diciendo en serio? Voy a tener que hacer algo más Solo por completar una Bueno en fin Poder radiante Y caza 8 Con una 10 Con una 10-50 De umbría Porque es que necesito subir Llego a nivel 23 Con lo cual Necesito subir Así que Vamos con ella Bueno pues hemos terminado Reclamamos un par de visiones Más Caza 8 Vegemude Llegamos cazado 6 Bueno ahí está Reclamamos recompensa De nivel 50 Ahora sí que sí Nos dan la armadura Completita Por aquí Del pase Y el corredor Del vacío Perfecto Lo reclamamos Ya lo tenemos Ya hemos conseguido completar Bueno pues En 2 horitas Apenas 9 niveles Podría haber sido un poquito mejor Estoy intentando Sin que lo hubieseis Un par de intentos Del freestyle Que para ver si me daba El fragmento De la maguetada Pero es que no hay manera Yo creo que está bugueado Y por lo que sea No me lo da Pero bueno Pues básicamente Podemos cambiar A ver A ti Te ha tocado A ver Vamos a transmutar esto Bueno pues aquí está Vamos a un sitio Donde no nos estorbe nadie Le he cambiado el fondo Para que Ay Se vea mucho mejor Bueno pues esto es todo El día de hoy Ya habéis visto como más o menos Subo yo de niveles Algunas veces sale mejor Otras veces sale peor Pero más o menos Habéis visto como elijo Y para que elijo Y os hace una buena idea De pues bueno Como subir Pues en un par de horitas Hemos subido 9 Que podían haber sido perfectamente 10 Si tenéis suerte Os tocan más doradas Subís alguno más del tirón Y bueno Pues hay muchas maneras De subir el pase de cacería Una de ellas es esta Hay otras muchas Si osotras bien Los retos Podéis hacer los retos ¿No? Las trial estas Y bueno pues Un montón de historias No me enrollo más Mañana llega la actualización Nosotros ya hemos completado El pase por lo menos Para mañana Tranquilamente Solo dedicarme a grabar Todos los cambios Que hay en la enrasguida Aparte de la espada Que ya conocemos Así que Nos vemos mañana Con mucho más Adiós Chau chau